La industria de bebidas ha creado un pensamiento gremial de compromiso para los consumidores. La Cámara de Bebidas de la ANDI ha logrado que las industrias de bebidas del país entiendan que los consumidores necesitan una especie de protección. Por eso acordamos crear un código de autorregulación publicitaria en el cual tenemos unos estándares éticos para nuestra publicidad, tanto para niños como para consumidores en general. Principalmente los compromisos son para niños, para niños hasta los 12 años. Los principales compromisos que tenemos es que los padres son quienes toman las decisiones a la hora de comprar y decidir los productos para sus hijos. Por eso acordamos que a ese grupo poblacional se van a establecer unas pautas específicas sobre la publicidad que se les debe realizar. Ese es el principal aporte que nosotros estamos realizando. El código tiene unos mecanismos de sanción. Primero unos mecanismos de vigilancia donde las mismas empresas pueden llevar casos en los cuales consideren que la publicidad no está siendo conforme a lo expuesto en el código. Y esos tienen unos mecanismos de sanción los cuales obligan a retirar el spot, a retirarse la misma con ARP en caso de no cumplimiento en retirar el spot, a modificar el spot y demás. La verdad es que legislación frente a la publicidad sí existe. Sin embargo nosotros queremos ir más allá de lo que está establecido en una norma. Queremos que el compromiso sea nuestro y quien nos vigile no sea el Estado, sea nuestra competencia que sea un vigilante mucho más afilado y mucho más preocupado por la publicidad que está haciendo su competencia. Este es un compromiso de la industria, es un compromiso de una empresa con otra empresa para vigilar lo que están haciendo.